...contralos en Menéndez Piedad 3531, primero C, del barrio Urca, o llamando al 155-9153-93. También puedes mandar un mail a info.goex.com.ar Muy bien, amigos, acá estamos en Pernetco. Me encanta, suelen ambos hacer la tendera móvil a cubana. No la puedes hacer, siempre, porque si no... Me van a echar. Sí, se le van a caer los clientes, es culpa tuya. Bueno, porque es un juego, un juego de acá de... Es que es una cuestión de control mental tan fuerte. Es tan profesional, chicos. Hablando de profesionales, en un minuto se viene nuestro compañero Jorge y Marisa para el cistero. Ahora le vamos a hablar a Coqui Ramírez, que estaba por acá. Obviamente recién hizo una historia ahí desde su casa, contando que está escuchando el programa. ¿Cómo le va, Coqui Ramírez? Hola, Coqui. Ay, los estoy escuchando en una radio que tengo acá que encontré. A bajarle para que no se acople, escuchamos por el tele. Se escucha, pero ahí va, ahí está. Ahí estamos. Hola. ¿Cómo va? Ay, quiero estar ahí. Bueno, pero viste, hay que cuidarse, hay que cuidarse. Principalmente vos, porque sabemos que no pasa nada, pero hay que dar el ejemplo, ¿no? Sí, esta situación es muy loca, ¿no, Coqui? Hay que cuidarse por uno y por los demás todo el tiempo. Ay, sí. Acá estamos con barbijo. Sí, recién lo dije en mi Instagram, tengo ganas de putear a la gente, porque no pueden estar tan imbéciles de hacer poner el auto para ir a los lugares jurísticos porque piensan que son vacaciones. No, no. La verdad, esa gente hay que escracharla por estúpido, no sé. Sí, denunciarla. Bueno, los noticieros ya se encargaron. Sí, sí, totalmente. Es un tema que está ahí en todas las noticias, obviamente. Bueno, Coqui, ¿qué ha hecho? Pero hablemos de cosas lindas. Sí, ¿qué ha hecho? Tengo un remedio para Mavi. Un remedio para Mavi, vamos. Ay, dime, ¿cuál es? Ya ha estado, no sé qué es, la vaquita mirando al tren. Al río, al tren. ¿Qué has hecho, Mavi? No sé, no sé, desde eso que estoy así, pero hoy ya no me puedo mover directamente. Yo sufrí torticoli junto con mi hermana de chicas, pero no te puedo explicar cómo. Y ahora de grande me paso en el bailando. Ah. Y le decía, pero tengo torticoli, deja de joder, tenés que bailar. ¿En qué corio te paso? ¿En qué corio te paso? ¿En qué ritmo? No me acuerdo, y después me lesioné con el baile del caño. Entonces, todo lo que es muscular, yo probé con el parche de Dioxaflex y eso me alivió, pero no te puedo explicar cómo. Ah. Porque este parche te lo pegaste justo en la zona donde... Porque viste que es como largo el dolor. Sí, sí, sí. Yo soy fan de tu corio que hiciste para el electrodanse ahí con Nino. Ay, esa corio es espectacular. Estaba como loca. Sí, sí, la revoleaban a Coqui Ramellos. ¿Cómo me rebojó ese disco? Se nos va, se nos va. Bueno, pero nos pusieron 10 esa nota y esa nota es como la gente del sueño presente, así que debe haber sido hecho. La energía, la energía. Claro. ¿Qué hace yo? Así que Marita, algún voluntario que le dé su parche de Dioxaflex a la rara. Esto lo compro. No, está bien. ¿Lo compro en una farmacia esto? Sí, en una farmacia. Tiene Dioxaflex y la piel lo chupa, pero en esa zona localizada. ¿Qué? Me lo voy a poner ahí para que me lo chupen. Algo que chupen. Es como que tenés que detectar bien dónde está el dolor, porque dice que a veces es el cuello, pero baja, baja, baja. Te pones eso y es efectivo, súper efectivo. Y bueno, algún muchacho que tenga un buen masaje. Yo soy muy buena masajista. No pueden entrar a mi casa. Ay, qué caro. Es un detalle. Es algo que no conocían de mí. Yo hago unos masajes de la hostia. Muy bien. Después te vamos a pedir. Tengo cuerpos, o sea, algo localizado ahí. Con los pies, en la espada, en todo el lado. Alexología se llama. ¿Flexología? No, pero sí. Sí, final pederismo, supongo. Buenas tardes. Coki. Esa es para el siestero. Estamos hablando de canciones en la ducha. ¿Soy de cantar en la ducha mientras te bañas o nada? Sí. No, sí canto. Y es más, recién escuché una audiente quemando. Yo canto esa también. Tengo todo ese tal. ¿Cuál mando? Sí. Una de esas del infinito. Tengo todo excepto a ti. Claro, porque esa da para gritar. Tengo todo excepto a ti. Claro. Y te pones como loco. Estás con el agua. Tengo muchas de Luis Miguel en la ducha. No sé si por Luis ni porque me gustan las calles. Sí, es una encuesta que las canciones que más se cantan en la ducha son de Luis Miguel. No sé por qué, pero no sé tú. Puede ser, bueno. O alguna de... No, yo canto un tango, Volver. Volver. A mí canto de Ricky Martin. Ricky Martin. De Christian Castro. Eso es alento, romántico. Extraño, te olvido y te amo. Es Ricky también. Oh, es un juego de noche, nieve de día. Bueno, se está por venir el siestero. Eso sí que no me lo voy a perder. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Lo único que se dejaron libre son las posas nasales, los ojitos y la boca. Por ahí entra el virus, por la boca. Encima. Al pedo, al pedo se enfilma. Y te extrañan mucho. No lo dicen al aire, pero te extrañan mucho. ¿Cómo los extrañan? Yo los voy a escuchar. Porque dice que sos una referente de la canción melódica. Está la querida de Elena ahí en los controles. Está venida en los controles también con un barbijo. Me dijo Domínguez que se han tomado medidas en la radio que antes de que se haya estado. Sí, sí, sí. Pórmelo malo. Todo está disponible acá. Hay como, vamos rotando, no hay muchas personas. Así que bueno, hay que ser conscientes desde los medios de comunicación también. Ese sí que no aparece, Domínguez. ¿Cansó a la mierda? Anda por ahí, anda. En cuarentena, grupo de ríos. Debe andar en una cuarentona, no, en cuarentena. En cuarentenada. Sí, con una enriquecita y todo eso. Ay, no. Debe de descansar. Bueno, Corky, en cualquier momento te volvemos a joder porque es tu programa. Vos cuando quieras golpear la puerta y nosotros... No, yo me quiero quedar a la radio. Usted me corta. Yo tengo miedo a que se queden con mi programa. Nunca, nunca esto es vosotros. No, olvidate. No, es que me preocupa porque la gente me dice, lo hacen tan bien. Pero esto es parte. ¿Para qué va a volver? Somos parte del equipo. Estamos sosteniendo esto hasta que vos vengas. No, no, no sabemos si podemos seguir mucho más. Capaz que volvés. ¿Y Elba? ¿Elba ha tomado cuidado? Yo sí, porque yo casi es que entro en cuarentena por el tema de la edad, pero no. Elba, ya vos que te sudan tanto los mamás. Sí, ahí va. Los sumamarios. Me da miedo. Eso me da miedo más que nada por el dengue. Se van a meter los mosquitos ahí abajo. Yo compré mucho rollo de cocina y me lo pongo ahí en las divisiones. Ah, usted es la que uno dice, ¿para qué va a comprar tanto papel higiénico? Para él. Yo casi mato por un papel higiénico. Porque un mosquito busca la humedad. Claro, era totalmente. Y bueno, era esto. O una toalla también, viene con una toalla toda en su mamario. Bueno, no digan. Bueno, dígame elba, perdón. Ustedes no tienen su mamario. Yo he visto fotografías de gente en los aeropuertos con una toallita femenina en la boca. Ay. No tenían barbijo. Qué buena, porque esta mañana no conseguimos barbijo. Ahora lo vamos a pensar. Qué abusada. No, se está viendo esto de la cuarentena, ha descartado la gente que está tan aburrida que ya no sabe qué inventar. O sea, cantan en los balcones, todo. Juegan al bingo. Juegan al bingo. Juegan al bingo, al tatetín. Bueno. Yo le voy a cantar a mis vecinos. Yo tengo acá el balcón. ¿Te animarías a cantar algo? Cantate algo. Salí al balcón y cantate algo. Y los vasos los transmitimos por la radio. A ver, voy a ver si paso a mis vecinos. Imagínate. No es también el loro, chico. Un auto cada muerte de... Coqui, ¿y qué haces para transitar la cuarentena? Lo que se pueda contar. Me estaba mirando un señor que pasaba por la venera. No, coma mucha naranja. No sé por qué. Con antojo. Vitamina. Mucha vitamina. Oiga, Anita, me dejo una caca abajo que tenía humita, todo listo, humita, pastel de papa. No, es una genia total. Riquísimo. Sí, lo invitaría a comer, pero no puedo. Es ideal ahora, ¿viste? Para decir, ay, qué pena. Cuando pase la cuarentena hacemos una junta de comida, tranquilamente. Ayer estuve en comunicación con mi amigo Norberto del Atajo, que supongo que les había enviado algo. Sí, nos mandó una tablita bastante importante. Sí, muy rica. La semana pasada. Nosotros estamos invirtiendo mucho en el Atajo. Habrá parecido un tiburón a oliva. Sí, estamos yendo a almorzar todos los días. Tenemos un cuadernito. Ah, a cuenta de coquitos. No, no, no. Hoy fue día de pavo, así que se nos fue la mitad del sueldo. Ay, Dios mío. Yo acabo de abrir el Atajo y tengo una cervecita fría. Oh, qué envidia. Tengo un pastel de papa de anita, así que capaz que le entro a la... Pero les digo, esto de la cuarentena es comer, comer, comer. Claro, comer y comer. Nos vas a regalar algo. Me puse a ver una serie. ¿Qué serie estás viendo? Me puse a ver una que se llama Vivir sin Permiso. Ah, eso lo había contado, sí. Sí, voy por el capítulo 5. Bien. ¿Te está gustando? Sobre todo el actor me estaría gustando. Y bueno, en tiempo de cuarentena todo bien. Tiempo de cuarentena. Como que acá la gente brama porque cante es algo. Cante, que cante, que cante, que le estrenamos, que queremos escuchar su voz. Ay, ¿quién puede ser? Algo que cantarías en la lucha. No, me estoy portando mal, porque no estoy cantando nada de un red tan rojo. Pero bueno, es que tengo una cara de muerta que... Ahora no me ven. ¿Qué quieres que le cante? ¿Una de Luis Miguel? Dale, una de Luis Miguel. La que vos quieras. ¿Cómo empieza todo, excepto a ti? O a ver, otra. No sé tú. Pero yo. No sé tú. La incondiciona. La incondiciona. La misma de ayer. Yo estoy muy copado con uno de Luis Miguel, pero una versión que hizo de un tango, Volver, pero la hizo como balada. Ay, cantala entonces. Esa. A ver, para ver quién me sale. ¿Qué suena? Estoy escuchando, María. Para que se acorde el tono. Yo adivino el... Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo, ondas horas de dolor. Y aunque no quise en regreso, siempre se vuelve al primer amor. La misma calle donde me codijo. Suya es tu vida, suyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven vol. ¡Buen regalo! La gente está esperando que vos cantes. Esto voy a cantar cuando vuelva. Bueno. Volver. Claro, perfecto. En cualquier momento te volvemos a mandar la señal para que estemos en contacto de nuevo acá en Farnet con Coqui, obviamente con vos. Ay, los quiero, los extraño. Besos a todos los oyentes. Nosotros nos tenemos que ir del estudio porque entra Marisa. Ay, yo llegué. No puede haber más de cuatro personas, así que... Gente, no se muevan de ahí que traiga el siestero. No me lo pierdo ni loca. ¡Vamos, todavía! Estás en PDX 95.